Música Ok, ah, ahí si Ok, y regresamos Regresamos a lo que yo digo Ay, suck Solamente la poso un segundo Ay, no No, que me falta Ah, y ese que tiene Que tiene la menstruación Ya dispara por los dos lados Ah, que es eso Curse school Pero es que no sé que hace eso No sé que hacen eso Es el nuevo Se supone que uno con la Q Y... No, no sé No sé Voy a abusarla en un momento Para cachar después No, los niños siguen iguales Aunque no me acuerdo Que es el teletransportado No, creo que es el nuevo Vamos a ver Sigue los cerebros Auch Eso es nuevo Esa carta es nueva No va a entrar todavía Vamos a ver la fortuna Hubiera sido épico Si lo hubiera matado Antes de que disparara Nos vamos recobrando corazones Ay, se me olvida Esas cosas que giran Ya, de aquí no pasan Ninguna Ya, primero voy a matar Estas que giran Ya Y como voy a matar Estas de acá Y después la grande Una de espadas ¿Pero qué hace? No, no sé Pero prefiero conservar El de corazón todavía Píldoras Batrip Ya se nos la voy a tomar Ojalá que esa puerta Me dé algo bueno Porfa 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 Pero el problema Es que ataca de lejos ¿Por qué pasa cuando? Oh, que peludo Estoy dejando la caga También en el escenario Qué peligrosa arma Pero qué buena arma Pero peligrosa Vamos a ver Ya, si estoy muy para la caga Voy a volver acá Para recuperar vida Si eso sí Cuando recupere Ah, pero Ya que tengo ese poder Voy a correr Ustedes pueden correr Este micrófono Para que No suene No suene así Ya A todo esto no tomé Ah, no olvido Ay Shit Cuesta caleta No sé si mi Fue bueno O malo No Ya, a ver El del ángeles No Claro Quita más Bueno Esto para los jefes Va a ser espectacular Pues voy a llegar Y voy a disparar No va ¿Qué hace esto? De ifrofant No sé No sé Lo único que me alegro Es que los puedo matar De un golpe Pero El miedo que tengo Es que El arma se me vuelve Como en mi contra Es muy alto Ah, pero iPhone pills No me sirve de nada Eso Lo bueno Que esto se autodirige Claro, como tengo Tengo el tercer ojo ¿Qué pasó acá? Ah Bueno, al menos Me estoy recubrando energía Eso es bueno Ah ¿Ah? Flat penny Mierda Oh, que De débil Nada ¿Qué es esto? Nada Ya voy a empezar A gastar las monedas Y no más porque Estoy Estoy urgido Me urgí Ah, pero Hablando de eso A lo mejor No Y aquí Tengo que tener como Cuidado al disparar ¿Me carga tener cuidado Al disparar? Yo soy un poquito Un poquito simio Con eso Vamos Y no voy a entrar A esa habitación Porque apenas Tengo energía Para mí Vamos Vamos Dame algo bueno Vamos Dame algo bueno Algo bueno Vamos Yo tengo fe Una bomba Ya Wow Increíble Una moneda Esa moneda Esa moneda va a ser Para entrar Arriba Para romper Todo lo que hay En la costa En el casino Lo prometo Dios Vamos Dame algo bueno Friends Era mi última moneda Ahora yo de picado Voy a destruir Esta máquina Deje de picado Voy a destruir Esta máquina Voy a dar una pila Heel up Pero fue Igual Fue Bacán A ver ¿Puedo destruir esto? Nada Con el lado El control Es perfecto No sé cómo usar eso Eso al lado Ya Tanta nada Voy a destruir Todo Voy a destruir Todo 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 Ya acepto tu niño A ver Ofréceme algo bueno Y no me enojo Ups Al menos Tengo energía Ya Estamos listos Para el jefe O sea Estamos De comillas Gigantes Listo para el jefe Pero No tengo otra Vamos ¿Qué ha sido esa carta? Cargando Oh yeah Hace lo que yo llamo suerte Y ahora enfrentémoslo al jefe Tengo mucha energía Si tengo que hacer Puro sacrificio Y lo hago Ay madre Bueno No le quito nada Vamos El demonio me tiene que ayudar No Morí Ah Ya Pauso Y después lo arranco otro día Para pelear con mi madre otra vez Y que me salga algo mejor Nos vemos Adiós Ok Voy a grabar esto Porque es con un jefe nuevo Como tengo que volver a mostrar la madre Es un jefe nuevo Con las lombrices Pero atacan en diagonal Bueno Lo bueno es que yo lo puedo atacar Todos lados Porque agarré algo Que pueda atravesar las paredes Pero Cada vez los monstruos Lo hacen más feo Es el mismo que la lombriz Solamente que cambia un poco Su temática Vamos Ya con esto Wow Tengo un látigo Hot Shot Speed Oh vaya Ya Eso pausa hasta que llegas hasta mi madre Ah estoy grabando el tiro Ya Este es un nuevo jefe Porque estoy registrando los nuevos jefes Este es como una lombriz Una lombriz nueva No se ve No se ve muy complicado Oh no me voy a ver a escaleta En matarla así esta mierda Amorcito Diga algo Oh Que soltó Ah Solta cuestiones verdes que explotan O sea la idea Ya Si Ya vieron todos que morí Había muerto Y toda la cuestión Pero si voy pasando Y veo jefes nuevos Obviamente los voy a grabar Pues si la idea es mostrarle Todo lo que viene de nuevo En el DLC Duh Duh Ya Vámonos Le queda menos de la mitad Que este como el primer jefe Es terrible Lento Porque el mono no lo tenía ni mejorado Ahí está Ahí va a morir Ahí va a morir Listo Es super adictivo Es super adictivo este juego Amor Ya Terminamos este jefe Así que nos vemos Chau Chau Ya terminaste Dichau Si era un jefe nomás Dichau Chau No le tiras semen Con la agua asquerosa Weón ¿Por qué? Araña Weón Araña Wea fea Weón Che tu madre Weón Oh que asco Weón No sé que es peor No sé que es peor Que pulse araña Que sea una araña O que tiras semen Weón Murió No sé que es peor No sé que es peor Arrg Ya Ya Uno menos Weón Arrg Que asco Irrg Arrg Jefe nuevo ¿Qué? No sale un jefe nuevo Me lo estoy grabando Arrg Ih Oh dios Lo malo es que esta... Esta arma que tengo Explota Y me puede dañar mucho Pero le quita Le quita mucho los monos Pero Casi me mato Solo Bien Ahí está Me dio una roca ¡Susita! ¡Merry Christmas present! ¡Ah! Fue una cuestión de De la cuestión de Steam Cuando están regalando cosas Buena Ya Ya juega ¡No! ¡No! Mátalo Este es el jefe nuevo Es la que no lo veo 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 Es como el duke en la mosca Pero más Tira algo de araña Y mosca Estras en la araña Está más pelu ¡Eh! Es el único malo Que te encierra Mata más pelu El duke Oro monos Cada vez son más feos Cada vez son más feos Ya Ahí está Ahí lo mataste Espérate Espérate Todavía no me 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 No No me 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 No No Eso es todo No Adiós ¿Dos Nosotros Está el F Ribe Ok Ahora sí Lo venganza La regancha Con la madre Oh Esta vez si le quito Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 yo me tengo fe, yo me tengo fe Buena, toma Ya, a ver, que me dio Aumentamos la suerte Aumentamos nuestra velocidad Aumentamos nuestro rango Me tirompeo, lol Y ya, nos vamos